Hay secretos bien guardados que vuelen a peligro Un saludo pa' la mala Yo no puedo bajar a besarte pero puedes venir a hacerlo tu si quieres Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos cerramos Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Vuelve a peligro estar contigo Existe algo entre los dos esa manera de sentir que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos esquivando Que pensamos que la gente está ciega y que al fin la ha engañado Vuelve a peligro hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene Vuelve a peligro Vuelve a peligro Vuelve a peligro de acercarme a conversarte Con este texto que hay algo que no es de amor Un solo paso, el paso y nada Ya no puedes ver Vuelve a peligro El chileño 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 Un chileño Esa inquietud El chileño Un chileño Con el chileño Me no pude Por tanto No quiero Si Es un beso de amor Y huele a peligro El silo hecho Y acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiera hablarte Un solo paso En cuanto y nada Ya no fue de leer Y huele a peligro El silencio Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Adorotada Con el ángel reenclasada Arriba el tamasullas y salón Salón Para todos los amantes Que vinieron escondidos esta noche Salud Porque lo prohibido Sabe más rico Aunque dure más poquitito Que vinieron escondidos esta noche El », en Therefore Desde el lado et contre Invisibles Gracias.